¿Te cuesta conciliar el sueño y cuando llega la hora de dormir solo das vueltas en la cama? Te doy la bienvenida a Medita por el Mundo. En este vídeo te enseñaremos una técnica muy sencilla de respiración que te va a ayudar para el insomnio y para que concilies el sueño de una manera muy rápida. El nombre de esta técnica es 478 y estos números vienen de la manera en la que vamos a respirar. Pero antes me gustaría mencionarte una de las estrategias que también podrían ayudarte, ya que el insomnio es un problema muy habitual en la actualidad. Y aunque se manifiesta de noche, su verdadera raíz está en lo que haces durante el día. Si tu mente está todo el tiempo acelerada, a la hora de acostarte no frenará de repente y seguirá pensando sin parar. Y por desgracia, normalmente suelen ser pensamientos que te agitan y alteran tu mente. Cuando tu cabeza está en alerta, manda una señal de peligro a tu cuerpo, por lo que es muy difícil que consigas dormir. Debemos conseguir salir de ese estado en el que la mente le dice a tu cuerpo, sé que quieres dormir, pero ya lo haremos cuando pase el peligro. Una de las estrategias avaladas por la ciencia es la práctica de la meditación. Esta consigue regular tu sistema nervioso para que al llegar la noche, no te encuentres en ese estado de alerta que no te permite dormir. Practicarla diariamente puede ser una solución perfecta a estos problemas. Dicho esto, paso a explicarte en qué consiste la conocida técnica 478. Lo primero que debes hacer es colocar tu lengua en el paladar, justo detrás de los dientes superiores. Y seguidamente, tomar aire por la nariz, contando hasta 4. Mantener este aire durante 7 segundos y posteriormente expulsarlo por la boca durante otros 8 segundos. Al cabo de unas 4 repeticiones, tu cuerpo debería estar lo suficientemente relajado para entrar en un estado perfecto para el sueño. Es una técnica que va muy bien para el insomnio, pero puedes realizarla en cualquier momento del día si te encuentras con ansiedad o con nervios. Al realizarlo, notarás un gran cambio entre el antes y el después.